Ya está dentro de los barrios de Número. Así permanece el muelle flotante de Puerto Berrío desde hace aproximadamente un mes. El que fuera el principal puerto de embarque de este municipio, ya se ha sumergido producto del deterioro y la falta de mantenimiento, pese a los esfuerzos de los transportadores. A los días volvía y se iba a hundir, volvíamos a la Chicano, otros roticos volvíamos y se los tapábamos. Cada rato íbamos a Chicano, en ese momento a Chicano, ya tomamos la determinación de nosotros mismos, dejarlo hundir. Los turistas y usuarios del transporte fluvial lamentan el estado del muelle. Muy mal, mire que está hundido. Uno como turista viene con ganas de dar una vueltica a una chalupa y le toca mojarse. La inspección fluvial ha informado a las entidades competentes para que adelanten su mantenimiento. Sin embargo, funcionarios del municipio de Puerto Berrío aseguraron que se está a la espera de que bajen los niveles del río. El muelle fue construido por Cor Magdalena, pero Cor Magdalena se lo entregó al municipio en un comodato. Mientras tanto, los lancheros hacen equilibrio en esta estructura que resiste a sumergirse y dejarse llevar por la corriente del principal afluente del país.